El 27 de abril, el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el Consejo Metropolitano, sacó una ordenanza en la cual se quiere erradicar totalmente el uso de plásticos de un solo uso, para que no haya contaminación en el medio ambiente. Ya tenemos como tres meses ya en este plan de no usar lo que son sorbetes. Primeramente, muy buena la intervención y la socialización que nos están haciendo hacia los patios de comida. Y hacia nosotros, para nosotros, igual bajar a nuestros clientes y seguir socializando con ellos. Rumbo al Bicentenario, Alcaldía de Quito.